Música Actualmente nos encontramos trabajando en el proyecto de respiradores artificiales. Estamos integrados instructores, aprendices y agresados del CTPI y compañeros gestores y facilitadores de Tecnopark y Tecnoacademia. Estamos desarrollando un nuevo prototipo de ventilador donde toda la circulación del aire y lo que va a llegar al paciente se hace mediante neumática. Ya no lo hacemos mediante la parte del motor. Lograr un prototipo que tenga menos partes, menos piezas, que sea más sencillo, útil y que preste una ayuda en este momento de crisis de equipos médicos que se ha suscitado por el COVID-19. Somos en el Cauca. Música